Presidenta, ministros, nosotros apoyaremos esta medida. Nos parece una medida positiva. Lo que no nos ha parecido tan positivo es la retórica grandilocuente con la que se ha acompañado su puesta en escena. No ha sido el caso de las intervenciones de hoy, pero sí desde que se lanzó en intervenciones en prensa, etc. Básicamente porque se está aprobando una medida que otros estados de nuestro entorno tienen y después que con la dotación económica que irá acompañada, los 3.000 millones de euros que se han calculado que se invertirán en el ingreso mínimo vital, quedará gente fuera, gente en riesgo de pobreza que quedará fuera. Y además está por debajo incluso de lo que ustedes planteaban en sus respectivos programas. El PSOE planteaba dedicar unos 6.000 millones de euros a este tipo de ingreso, igual que Unidas Podemos calculó entre 10.000 y 12.000 millones de euros, que son cantidades que se podrían conseguir e invertir en una renta de este tipo. Evidentemente implicarían cambios en la fiscalidad, apretar más a las empresas del IBEX, a la banca privada, derogar el artículo 135 de la Constitución, probablemente cosas que no tengo tiempo de explicar, pero que cambiarían medidas estructurales para poder recaudar este dinero necesario. El problema de la grandilocuencia es que cierra el horizonte hacia una renta básica universal, que es aquello necesario. Por dos motivos, por muchísimos motivos, pero sobre todo el carácter de universalidad, desde dos puntos de vista que pueden ser puntos flacos del ingreso mínimo vital. El primero, que al no ser universal implica discriminación, implica trámites, implica papeleo, implica dejar gente fuera. Es una de las principales críticas que recibe la Renda Garantida de Ciudadanía en Cataluña. Hay gente que queda fuera porque por el papeleo queda fuera. Y la otra cuestión, que sí es universal, es de todas y es de todas las personas residentes en el Estado. Y, por tanto, gente en situación de vulnerabilidad, como son personas inmigrantes en situación irregular, no deberían quedar fuera. Estas cerca de 600.000 personas en el Estado español también podrían y deberían ser beneficiarias del ingreso mínimo vital. Eso se conseguiría con un carácter verdaderamente universal de las rentas. Muchas gracias, señor Botrán. Gracias. 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 Gracias.